A ver, me pregunta J.E. que si el curso que está impartiendo solo lo pueden recibir profesionales, ¿se refiere al curso de formulación de preparados antiacné? Hombre, es un curso básico para la elaboración de preparados antiacné, de bases, etc. Es muy básico. Si usted tiene conocimientos de formulación, sí podría hacerlos, aunque no fuera farmacéutico o profesional, como digo. Tiene que tener cierta base, si no, le va a costar. Yo, de todas formas, en el curso creo que lo explico bastante bien, bastante sencillo. Pero bueno, si tiene una cierta base, sí podría hacerlo. Hombre, si hace usted cosmética natural, como me está diciendo, tendrá cierta base, sabrá cómo elaborar geles, emulsiones, etc. Y bueno, yo creo que no tendría problemas en hacer este curso. Muchas gracias. Más preguntas. Alexander Garzón. Buenas tardes. Acabo de ingresar y estoy como desactivado. ¿Me podrías informar en qué consiste el curso? Bueno, es un curso que acabo de sacar hace una semana o así y simplemente es un curso básico para elaborar con óptima calidad preparados antiacné. En este curso, pues describo las formas farmacéuticas que se utilizan para el tratamiento del acné, las bases dermatológicas que exigen el carbopol, emulsión silicónica, gel Jaguar HP8, etc. Pues este tipo de bases que se emplean para el acné, pues explico cómo se elaboran, qué características tienen. Otra parte del curso es cómo se, bueno, qué principios activos existen para el acné. Que es elitromicina, crindamicina, ácido retinoico, ácido glicólico, en fin, un montón de activos. Pues explico las concentraciones de uso y en la parte final del curso lo que hago es, pues, explicar, pues, formulaciones de uso frecuente, el fundamento de la formulación, cómo se elabora, qué acción tiene, etc. Le voy a pasar, si quiere, un link del curso, a ver si vaya a ese link y ahí verá, pues, las características del curso, cómo está estructurado, etc. Tiene que ir a ese link y luego hacer clic en ver características del curso. Y ahí tiene toda la información. Muchas gracias. ¿Qué más preguntas? Para hacer las preguntas pueden utilizar el chat. Entonces, yo leo la pregunta para que la oigan todos ustedes y la voy respondiendo. Paco San Marcel, hola, buenas noches, doctor Alía. ¿Cómo podemos incorporar un principio hidrosoluble en un serum compuesto en su totalidad por principios liposolubles? Pues, vamos a ver, el principio activo hidrosoluble en un serum, si entendemos un serum como una emulsión fluida o W, pues, ese principio hidrosoluble habría que disolverlo en la fase acuosa de ese serum. Si entendemos ese serum como un gel fluido, pues, disolvemos ese principio hidrosoluble en el agua del gel. Kraken Lord dice lo siguiente, ¿me recomienda usar carboximetil celulosa para dar viscosidad a una crema? La usé para hacer un esfoliante y rompió el gel de la carboximetil celulosa. La usé porque no consigo la hidrositil celulosa. Saludos desde México. Y gracias, doctor. Hola, Kraken Lord. Vamos a ver, esta es una pregunta muy buena. Hay agentes gelificantes que rompen perfectamente las emulsiones o se rompen ellos mismos al intentar gelificarlas. La carboximetil celulosa es un agente gelificante un poco complicado porque no deja de ser de naturaleza iónica. No olvidemos, es carboximetil celulosa sódica y puede tener graves problemas con las emulsiones. Lo mejor para aumentar la viscosidad, aumentar, mejor dicho, la consistencia de una crema, es añadir en la fase oleosa algún tipo de cera, como cera blanca, alcohol cetílico, monoesterato de glicerilo, a concentraciones, por lo menos se vamos probando, del 0,5, 1, 3, 4, 5 por ciento. El alcohol cetílico funciona bastante bien, de todos los que he dicho. Pero si queremos utilizar gelificantes, pues yo utilizaría uno no iónico. Como puede ser la hidrositil celulosa, que me dice que no la consigue, puede intentarlo con hidroxipropil metil celulosa. O puede intentarlo con hidroxipropil celulosa. Esto es lo que le puedo decir. Pero vamos, yo aconsejo para nivel de cremas utilizar, pues eso, estas ceras que he dicho, alcohol cetílico, cera blanca, etc. Muchas gracias. Paco San Marcel nos pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre una preparación cosmética y una farmacéutica? Vamos a ver, una preparación farmacéutica magistral que se elabora en un local de preparación. Una fórmula magistral lleva, es un medicamento, o sea, es una medicación prescrita por un médico para un paciente concreto que se elabora en una oficina de farmacia bajo unos procedimientos que dicta el formulario nacional y tiene siempre que ir acompañada esta formulación de un prospecto al paciente. En cambio, una preparación cosmética no lleva un activo medicamentoso. Por supuesto que es sin receta médica, no exige prescripción médica. Pero se tiene que atener a unos activos y a unos excipientes que están en el inventario de productos cosméticos de la Unión Europea. Esa es la diferencia entre ambos. Y también una preparación cosmética, aparte de poderse elaborar en una farmacia, por supuesto, se elabora en los laboratorios cosméticos, ya sea uno muy grande de estos, grandísimos, o sea, un local aceptado por sanidad o inspeccionado por sanidad y que ha pasado los controles de sanidad y puede ese pequeño local hacer cosméticos, etc. ¿Qué más? Muchas gracias por la pregunta, Paco. ¿Qué más? Más preguntas. Crackenlor nos dice, gracias doctor, una duda que también... Una duda de conservación. ¿Qué puedo usar para que las cremas duren al menos un año? Si supongo que la F.A sea del 75%. F.A debe ser fase acuosa. Bueno, ya entramos en un terreno complicado de la conservación de las formulaciones. Va a depender de qué forma farmacéutica estemos tratando. Creo que aquí, como habla de crema, lógicamente estamos ante emulsiones. Por supuesto que hay que mirar primero si los activos que tenemos entre manos o los recipientes son fácilmente oxidables. Entonces, en la conservación hay que pensar en antioxidantes. Punto. Pasamos ya a la conservación antimicrobiana. Entonces, tenemos que elegir un conservante antimicrobiano de amplio espectro, que no sea irritante, que sea eficaz, etc. Entonces, en el mercado hay un gran abanico de conservantes, ya con un nombre comercial, por ejemplo, FENONIP. El FENONIP es un nombre comercializado que contiene fenoxietanol y parabenos de cadena corta. Y entonces, por ejemplo, este FENONIP lo utilizo yo mucho a la concentración del 0,6% con muy buenos resultados a largo plazo. También puede utilizar los NIPAGINES, el ácido benzoico, etc. Es complicado el tema, habría que hacer la preparación, habría que hacer alguna prueba, algún control microbiológico para ver cómo va a resultar esa preparación en función del tiempo, etc. Muchas gracias. A ver, J.E. nos dice, Doctor, ¿sería interesante un vídeo de conservadores o preservantes? Sí, podemos hacer alguno, alguna vez, viendo qué conservantes hay, qué alternativas tenemos, cómo se incorporan sobre todo los conservantes en emulsiones, en geles, en todas las formas farmacéuticas que trato. La forma de incorporación, siempre lo he dicho, ya sean conservantes activos, es fundamental para obtener una óptima calidad en nuestra preparación. Voy a poner un ejemplo, ya que estamos aquí. No es lo mismo incorporar urea pulverizada, por ejemplo, en una crema, que urea disuelta en la fase acuosa. Hay gran diferencia en cuanto a oración dermatológica. Es un ejemplo. Muchas gracias. Tanqui, Perú, saludos. Muchas gracias. Encantado de estar con peruanos. Luego, Crackle Lord me dice, sí, por favor. Me imagino que será con respecto a hacer un vídeo sobre conservadores o preservantes. Sí, ya, cuando tenga tiempo ya haré algo. Haré algo porque creo que es un tema muy interesante. Les voy a decir una cosa. Es decepcionante hacer una crema con sus activos y no poner el conservante adecuado o no ponerlo. Porque al cabo, más o menos, de unos 15 a 30 días, habrá seguramente crecimiento bacteriano o fúngico. Y el aspecto es terrible. Aparte de, seguramente, de que se va a romper la murcia. Noelia Martínez. Doctor, sus libros son excelentes. De mucha ayuda. Gracias. Pues muchísimas gracias, Noelia. Ese tipo de comentarios me anima a seguir en este mundo de la formulación. Muchas gracias. J.E. me pregunta. Doctor, ¿tiene Instagram? Lo tuve en su día, pero no hice mucho caso. No me gusta mucho. No creo que sea muy adecuada o mejor para lo que hago yo. Facebook sí tengo. Facebook tengo. Tengo Facebook, sí. Estoy como doctor Enrique Lía. Ahí me puede encontrar. Crackenlork. Doctor, ¿existe algún efecto adverso al usar derivados de los carbopoles en la piel? Lo estoy contemplando para espesar cremas faciales. El carbopol, que es el que yo utilizo siempre, siempre he utilizado, ha sido el carbopol 940, que es el que más se emplea a nivel de farmacia o pequeño laboratorio cosmético. Puede haber problemas también, igual le pasa lo mismo que con la carboximetil celulosa, ya que el carbopol es un agente gelificante que para gelificar necesita un pH básico, un pH 7. El carbopol disuelto en agua tiene pH ácido entre 3, 4, cuando le añadimos una base que es trietanol, la mina, va a gelificar al llegar al pH 7. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Añadir el carbopol a su crema y agregar una base débil para que llegue al pH 7 y gelificar. Entonces, ya estamos variando, estamos añadiendo una base a una crema, va a ser pH 7, no creo que sea muy adecuado. Muchas gracias. Noelia Martínez nos dice, es muy difícil lograr formulaciones con proteoglicanos. No, no veo que sea complicado, yo los utilicé hace ya años, ya no los uso, porque tuve varios casos de alergia en algún paciente o en alguna prueba, mejor dicho, que hice y no, se cogí un poco de manía. Eso no quiere decir que siempre esté dando alergia, pero así somos con algunas sustancias. Paco San Marcel nos dice, ¿qué otra base se puede emplear además de trietanol, la mina, para subir al pH 7? Pues hidróxido sódico, una solución diluida de hidróxido sódico nos vale también para llegar a ese pH 7. Gracias Paco. Krakenlor, los estoy contemplando porque con la pandemia hay escasez de 940 y me están proponiendo unos prototipos que no son dependientes del pH. Yo ahí no le puedo ayudar. Carbopoles que no dependan del pH no he trabajado, lo siento. Noelia Martínez. Vale, gracias. Pues nada, estupendo. Yo, bueno, hablando del tema de proteoglicanos, Noelia, yo he utilizado muchísimo el colágeno soluble este que venden y también últimamente uso mucho el sodio y al uronato. Creo que el sodio y al uronato es una sustancia ideal para hidratar la piel, para formar como una capa viscoelástica, incluso para disimular pequeñas arrugas. No digo quitarlas, pero disimular un poco y dar una sensación de piel lisa, de piel entre comillas como rejuvenecida, pero sobre todo por esa hidratación. Y además, el ácido hialurónico, o sea, el sodio y al uronato, que es la forma en la que se utiliza, es bastante inerte y no suele dar alergias ni nada. JE, se están usando mucho los ácidos como el salicílico, glicólico, etc. Respecto a esos ácidos antes mencionados, ¿usted podría hacer un curso pagado o se le puede pagar una guía? Sí, como hacer, podía hacer una guía, un manual de estos, como tengo manuales de cómo se hace el gel de calvopol o la crema laner, pues podíamos hacer uno de peelings, de peelings, peelings cosméticos, no peelings a nivel de consulta dermatológica. Yo ahí ya no entro, yo soy farmacéutico, doctor en farmacia, no soy dermatólogo. Yo estoy especializado en la elaboración de medicamentos, de fórmulas magistrales y cosméticos. Y sí, podríamos hacer una guía de los activos, de los ácidos más utilizados en peelings. Y ahora estoy muy centrado en hacer un, bueno, he lanzado el curso este de preparados para el acné hace una semana y me gustaría lanzar, no sé, en un par de semanas o tres o cuando tenga tiempo, yo estoy ya haciendo un curso rápido, básico, para elaborar preparados con minoxidil. Simplemente en donde explique cómo se hacen soluciones de minoxidil, cómo se hacen geles, cómo se hacen espumas, cómo se hacen incluso champús y cómo se hacen cápsulas. En un pequeño curso de una hora de duración para que uno tenga el concepto de cómo se hacen con óptima calidad este tipo de preparaciones. Más preguntas. Marta Eras nos dice, ¿cómo puedo comprar sus libros? Pues nada, vaya a mi página de venta de libros, son todos e-books, son descargables. Entonces, selecciona el libro que quiera y hace clic en pagar ahora y una vez que ponga a pagar irá a una página donde podrá pagarlo con tarjeta o con Paypal. Tras su pago instantáneamente recibirá un mensaje en su correo con el link para que descargue el libro. Yo, si quiere, le voy a dar ahora mismo, le mando, la página donde tengo alojados los libros y los cursos. Muchas gracias. Krakenlord, doctor, ¿conoce usted cuál es el porcentaje máximo de fase oleosa que soporta la cera Lanet N? Bien, buena pregunta. Vamos a ver. La cera Lanet se utiliza en proporciones del 15, 20, 25%, 30. A mí me gusta mucho utilizar en la proporción del 20% en 15, que lo llamo Lanet ligera. Y acepta bastante aceite, o sea, o fase grasa. Que yo tenga investigado, pues el del 20 al 30% sí que puede perfectamente incorporar, sin problemas de estabilidad. También Krakenlord nos dice, y si una vez hecha la emulsión, agrego un activo disuelto en agua, ¿cuál es la cantidad máxima que acepta la emulsión? Vale, es el caso de cuando tenemos que añadir un activo hidrosoluble que sea, por ejemplo, termolábil. Pues hacemos la emulsión y disolvemos ese activo termolábil en un poquito de agua, en la mínima cantidad de agua. Bueno, ¿qué cantidad de agua acepta Lanet? Pues, bueno, la emulsión. Aquí dice la emulsión. En general, las emulsiones, una vez elaboradas, pues te pueden aceptar un 10, 15%, bastante bien, sin comprometer la estabilidad. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que queremos incorporar, porque, no sé si queremos, un 1% de vitamina C a nuestra emulsión. Obviamente, la vitamina C es termolábil y, obviamente, tenemos que incorporar esa vitamina C una vez elaborada la emulsión. Ya que, si disolvemos esa vitamina C en la fase acuosa antes de hacer la emulsión, al calentar las fases, se nos va a oxidar a la temperatura de emulsionamiento, que es 70-75 grados. Luego, entonces, hay que incorporar esa vitamina C a temperatura ambiente. Nosotros hacemos la emulsión, la dejamos enfriar a temperatura ambiente y, una vez que está hecha, es cuando disolvemos esa vitamina C en un poquito de agua. ¿Qué poquito de agua es? Pues, vamos a ver, si tenemos que incorporar un gramo de vitamina C a la emulsión, un gramo de vitamina C se disuelve en 3 de agua. Entonces, tendremos que utilizar 3 gramos de agua. Vamos a poner un poquito más, para que no haya problemas de cristalización. Pues, ponemos un 4% de agua. Disolvemos ese gramo de vitamina C en 4% de agua y adicionamos a la emulsión, agitando hasta homogeneidad. Es un ejemplo. J.E., gracias por el tiempo. Espero comprar pronto el curso que estrenó la semana pasada. Que esté bien. Muchísimas gracias, J.E., por estar aquí, por su atención. Y si hace el curso, espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Marta Eras. ¿Qué cantidad de hidróxido de sodio para neutralizar el carbopor? Pues, ahora mismo, ahora mismo no tengo yo información sobre eso. Pero, puede probar con una solución, sabiendo que el hidróxido sodico es una base muy fuerte, pues podría hacer una solución al 1%, por ejemplo, al 0,5% y ir añadiendo gota a gota hasta lograr ese pH 7 necesario para que gelifique nuestro carbopor. Una cosa. Con tretanolamina se obtienen geles de carbopor mucho más transparentes que con hidróxido de sodico. Nada más que ese detalle. Muchas gracias por la pregunta. ¿Qué más tenemos? Más preguntas. Marta Eras nos dice, doctor, quiero elaborar aloe vera natural. ¿Qué conservante puedo usar para que dure y lo pueda vender? Directamente aloe vera, sin que esté en ningún tipo de forma cosmética, de forma farmacetiva cosmética. Hombre, yo tengo una buena experiencia, y lo saben por los que compran mis libros y los que leen mi blog, que, bueno, el fenonil es un excelente conservante en concentraciones del 0,6. Tiene un amplio espectro, lo que nos garantiza que no crezcan microorganismos. Gracias por la pregunta. Osvaldo Daniel Tinajero dice, ¿minoxidil y sulfato de minoxidil sirven para lo mismo? Sí, exactamente, el sulfato es una sal, yo no lo he manejado, es una sal que será soluble en agua, y el minoxidil es la forma base que es soluble en alcohol. Lo que más se utiliza, porque siempre se ha utilizado, siempre ha sido el minoxidil frente a sales como el sulfato de minoxidil, por parte del médico. Que es el que prescribe el minoxidil aquí en España. Más preguntas, gracias por la pregunta, Osvaldo. Más preguntas. Osvaldo Daniel nos dice, la hidroquinona antes se decía que provocaba cáncer, ¿eso es cierto y qué porcentaje es el máximo? Yo creo que son todos rumores. Yo estoy harto de recibir fórmulas aquí en España de médicos que prescriben hidroquinona y nunca he oído nada, ni, o sea, nunca he dicho nada a ningún médico, ni paciente, ni nada. Lo que sí hay que tener cuidado es el elaborar las fórmulas con hidroquinona con óptima calidad, con sus antioxidantes, ya que una crema oxidada de hidroquinona puede producir una seria irritación de la piel. Eso sí que es grave también. El problema puede venir también por ahí. ¿Porcentajes? Pues la hidroquinona se suele utilizar en un porcentaje entre el 2 al 5%. Sobre todo entre el 4 y el 5. Hay autores que lo utilizan, o médicos, pues a mayor concentración, pero bueno, lo normal es del 2 al 5%. Y dentro de ese rango, del 4 al 5. Osvaldo nos pregunta ahora... La hidroquinona antes se decía... No, perdón. Carlos Max, 55. Nos saludos, doctora Lía. Mi pregunta es acerca de la manipulación del ácido acelaico para evitar la formación de grumo al incorporar en cremas o geles. Bien. El ácido acelaico... ...tiene que disolverse... ...para ser incorporado en una crema o en un gel. Porque de lo contrario puede producir exactamente unos lumbos indeseables. ¿Qué hay que hacer? Disolver este ácido acelaico... ...en una pequeña cantidad de agua. Por ejemplo, si estamos manejando un 10% de ácido acelaico, podemos utilizar un 10% de agua. Pero el agua la tenemos que calentar en un baño de agua... ...a una temperatura entre 80-90 grados, prácticamente, que estáis viendo. Ya que a esa temperatura es cuando el ácido acelaico se disuelve. Porque a menor temperatura no se disuelve. O sea, cuando tengamos nuestra agua a 80-90 grados, añadimos el acelaico, agitamos rápidamente sin sacarlo del baño... ...y una vez que está perfectamente disuelto, es cuando vertemos rápidamente, para que no cristalice el acelaico... ...esa solución, sobre nuestra emulsión, agitando hasta homogeneidad. Así es como se tiene que manejar el ácido acelaico. En el curso de formulación de preparados antiacné, hablo de este ácido acelaico y hay alguna fórmula de cómo incorporar el ácido acelaico. Paco nos pregunta, ¿por qué la farmacia magistral no está más difundida? ¿No se está desperdiciando la formación farmacéutica? ¿No se podía tomar más responsabilidades en el sistema sanitario público? Uf, una pregunta complicada. Para tener un local de preparaciones en una farmacia, preparación como llaman, en una farmacia tienes que tener unos requerimientos bastante importantes, es lógico. Eso se traduce en un costo. No vale con un simple cuartucho y ya que labores, no, no. Tienes que tener unas consideraciones, un mobiliario especial, hasta un techo especial, unas paredes lisas, etc. Y eso cuesta dinero. Y tal como estamos, hay gente que no está por la labor. No son muchos los dermatólogos o médicos que receten fórmulas magistrales. No era como antes. Cada vez hay menos, pero más especializados. Y luego, pues, hay poca docencia en cuanto a formulación magistral. Y, claro, la gente tiene que aprender. La gente sale de la facultad, pues, digamos, con un conocimiento muy básico de lo que es la formulación. Tú a un recién licenciado no le puedes poner directamente a elaborar fórmulas magistrales. A lo mejor te puede elaborar una solución fácil de sulfato de cobre, sulfato de zinc. Pero como tenga que elaborar unas cápsulas o alguna fórmula de responsabilidad o complicada de hacer, es difícil. Es una pregunta que me hace bastante complicada. Gracias, Paco. Carlos Max, 55. Gracias a usted, doctor Alía. Pregunto, ¿el ácido acógico hasta qué concentración se puede utilizar en preparados despigmentantes? Entonces, el ácido acógico, que es el acompañante de la hidroquinona, porque potencia la acción, etcétera, y además no da irritación como la hidroquinona. El ácido acógico, pues, los médicos la emplean del 2, 3, 4, 5%, entre el 2 y el 5%. Es el intervalo que más se emplea de ácido acógico. Gracias por la pregunta. ¿Qué más tenemos? Más preguntas. Esther nos dice, ¿se puede usar el acógico sin la hidroquinona? Me refiero a si tiene efecto despigmentante por sí solo. Gracias. Sí, perfectamente. El ácido acógico se puede utilizar sin hidroquinona, ya que de por sí el acógico tiene acción despigmentante. Al inhibir la formación de melanina, por supuesto, lo que pasa es que tiene una acción menos acusada, más débil que la hidroquinona. Gracias, Esther, por la pregunta. Carlos más 55. ¿Se podría elaborar el ácido acógico en jabón líquido y cómo se evitaría que no se oxide? Hombre, es que en un jabón líquido formular ácido acógico poco va a estar en la piel. Porque tú te limpias la piel con el jabón líquido y luego tienes que aclararte. Cuando te aclares, el ácido acógico seguramente, pues como digo yo, se irá al desagüe. No se quedará en la piel. Ese es el problema que veo yo. El ácido acógico, ¿cómo se evita que se oxide en las cremas? Pues añadiendo un antioxidante. ¿Qué antioxidantes emplean? Pues tengo investigado desde hace ya bastantes años. Tengo un trabajo de investigación sobre cremas despigmentantes. Que ya intentaré publicar, pero hace ya mucho. En donde se emplea, pues eso, el ácido ascórbico, la vitamina C o el metabisulfito sódico. Son mis dos antioxidantes favoritos porque investiga mucho con ellos. Krakenlor nos dice, ¿cómo me recomienda disolver un activo termolábil y lipófilo? Vamos a ver, si es termolábil, vamos a incorporarlo, si estamos en emulsiones, una vez que tenemos elaborada la emulsión y a temperatura ambiente. Y ya está, sin ningún problema. Si es un aceite, por ejemplo, al ser lipófilo, pues lo añadimos directamente y agitamos hasta la mojolidad. A ver, por ejemplo, si es en polvo, por ejemplo, ácido retinoico. Vamos a formar una pasta en un mortero con un poquito de propilenglicol o incluso con un poco de vitamina E. Así también ya la conservamos. Ya frente a la oxidación y el ácido retinoico, pues hacemos una pasta y añadimos la emulsión a temperatura ambiente. Marta Eras, doctor, desde México, gracias. Otra pregunta. Usé el benzolato de sodio, el gel de aloe natural, y lo refiere con vitamina C y me ha durado ocho meses. Estoy contenta. ¿Hice bien o no? Sí, el benzolato de sodio es un buen conservante, derivado del ácido benzoico, la sal, por supuesto, y a vitamina C, pues sí, antioxidante. Me parece bien, lo que pasa es que... Sí, vale, muy bien. Carlos Max 55. ¿Se podrían combinar dentro de la misma emulsión el ácido glicólico, el ácido cólico y la hidrofinona? Perfectamente. No hay ningún problema. Estas tres sustancias, estos tres activos, perdón, los podemos incorporar a una crema Lanet o a una crema base de Biller y perfectamente. Para los que no tengan la base Lanet, es una crema que va bastante bien, es una base y les voy a dar, me van a permitir que les dé el link. Aquí va el link de un ebook que he sacado no hace mucho, hace un mes o por ahí, de cómo se elabora la crema base Lanet, características, etcétera, que creo que es fundamental para los que formulen hidroquinona. Es una base perfecta para la hidroquinona por su estabilidad y que puede incorporarse también cólico, glicólico, etcétera. Gracias, Carlos, por la pregunta. ¿Más preguntas? Gracias. Y, bueno, hablando del ácido glicólico, vamos a pararnos aquí un poco. Ácido glicólico en crema directamente, la concentración que utiliza 8, 10, 15% directamente. Puedes cocer bastante, puede ser bastante irritante. Entonces, lo que se suele hacer con el ácido glicólico es tamponarlo. Agregar una base como tretanolamina para que de pH 2, que suele tener uno entre 1 y 2, el ácido glicólico, tengamos un pH más acorde con la piel, entre 3 y 4. A ese pH de 3 y 4, pues es menos irritante. Pero, vamos, yo alguna vez he hecho alguna prueba en mi propia piel, me he echado una crema de glicólico al 15% sin tamponar y, ¡oh! Mueve el tanto. Oswaldo Daniel nos dice, ¿usted vende preparados de fórmula Magistra fuera de su país? No, yo tengo mi farmacia en España y vendo mis preparados magistrales en mi farmacia mediante receta, claro, por supuesto. Aquí en España las fórmulas magistrales se venden con receta médica. Carlos Mas, 55. En ese caso, ¿el tanto por ciento de tretanolamina se usa en qué proporción con el ácido glicólico? Solo iría a la par. Si utilizamos un 10% de glicólico, tenemos que añadir más o menos la misma cantidad que tretanolamina, o así 9, 10. Entonces, vamos tanteando hasta lograr el pH que queremos, como hemos dicho, entre 3 y 4. Una salvedad. Si el licólico lo tamponamos con tretanolamina, no podremos usar ni la base Lanet ni la crema base de Biles, ya que ambas son incompatibles con electrolitos. ¿Por qué? Cuando a un ácido le añades una base, se forma una sal, que es un electrolito. Entonces, al añadir la tretanolamina sobre el ácido glicólico, se nos va a formar un tampón. Por un lado, glicolato de tretanolamina, que es el electrolito, y por otro lado, el ácido glicólico sobrante. Porque no hemos tamponado todo. Entonces, se va a formar un tampón glicolato-glicólico. Y esa sal, glicolato de tretanolamina, interacciona con el tensoactivo añónico que lleva tanto la crema base Lanet como la crema base de Biles. Osvaldo Daniel nos dice, si quisiera mezclar un aceite esencial de té en un hidrolato, ¿cómo hacer para que se mezcle? Bien, pues está claro que en el hidrolato habría que disolver un solubilizante. Una sustancia capaz de disolver ese aceite esencial en el hidrolato o en la solución acosa. Tiene que utilizar estos solubilizantes como el Twin 20, Twin 80, etc. Rolo Oviedo, buen día. ¿Qué proporción de Twin se utiliza para emulsionar aceites en agua? Pues esto es muy compleja esta pregunta, porque depende de qué tipo de aceite, qué proporción, etc. No sé, por poner un ejemplo, el Twin 80 al 10% puede emulsionar cierta cantidad de vaselina líquida o eso habría que investigarlo. Lo mejor es que utilice bases, bases que ya están estandarizadas y sobre esas bases, pues añadir los activos que quieras, mucho mejor que empezar a investigar este tipo de preparados que dice. Crackenlord, doctor, compré vitamina E y es sólida. ¿Usted conoce qué diferencia hay con lo que venden líquida y qué implicaciones tiene? Bueno, yo siempre he utilizado como antioxidante la vitamina E líquida, que se llama acetato de alfa-tocoferol. También llamado aceite de vitamina E, es el que voy a utilizar, el que yo he utilizado para todas mis preparaciones. Acetato de alfa-tocoferol. Rolo Oviedo nos dice que quiere mezclar el aceite en hidrolato. No, sí. Es para un repelente de aceite de citonil al 5%. Estoy utilizando un 2. Pues nada, yo le aconsejo, por ejemplo, hacer la emulsión Lanet. Una emulsión Lanet. O sea, la crema Lanet se puede utilizar en concentraciones del 15-20% para dar emulsiones. Una vez que está hecha la emulsión, añade su aceite de citonila y perfectamente. No va a tener ningún problema. He puesto antes un enlace de cómo elaborar la crema Lanet de un e-book que saqué hace un mes. Si le interesa, pues ahí tiene el enlace. Carlos Mas 55. Hay una pregunta muy debatible sobre combinar la vitamina C con la nicotinamida. ¿Qué opinan acerca de mezclarlos juntos? ¿O no se pueden combinar? Pues no lo puedo contestar. ¿O qué no tengo una investigación sobre la combinación entre esta nicotinamida y la vitamina C? Lo siento, Carlos. Paco nos dice. ¿Qué producto sería su preferido para hidratar y regenerar una piel castigada por el sol? Bueno, pues vamos, ahora mismo, a bote pronto, el sodio y el uronato. En concentraciones, pues del 0,5 al 1%. Perfectamente. Vamos. Como regenerante y como hidratante. Bueno, pues ya vamos terminando. Si me quieren hacer alguna pregunta más. Yo espero hacer otra emisión en directo. No sé si la haré mañana o martes. La haré el miércoles o el jueves o el viernes. No sé, uno de estos tres días. Yo creo que más jueves o viernes, pero lo anunciaré. En este caso ya, como esta era mi primera emisión, lo anunciaré, lo pondré con antelación para que ustedes tengan noticias. Lo pondré aquí en YouTube y, por supuesto, en mi blog. Y los que son suscriptores de mi blog lo recibirán por e-mail el día de cuando voy a hacer la emisión en directo. A ver, Esther. El aloe vera es maravilloso para hidratar y reparar después del sol. Sí, por supuesto. Y si al aloe vera le introducimos un 0,5 o un 1% de sodio y alburonato, pues ya nos queda un preparado perfecto. Tengo yo un desodorante, un rolón que me hice para mí, con aluminio como astringente, como antitranspirante y con aloe, alta concentración. Y vamos, va de maravilla. Ya pondré la formulación en el blog. De maravilla va. Osvaldo nos dice, el producto que llaman twin no lo consigo en México. ¿Hay algún producto similar? El twin también responde a polisorbato. Míralo por polisorbato, que también lo llaman así. Osvaldo, muchas gracias. Saludos desde México. Igualmente, Osvaldo. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues ya vamos a terminar. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo en esta sesión en directo. Bueno, una última pregunta de Carlos. ¿En qué porcentaje se puede utilizar la cera de abejas para hacer labiales para enviar en tarros? Pues vamos a ver. En lápices labiales yo tengo la experiencia de utilizar la cera de abejas, blanca de abejas al 30-40%. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos en el próximo directo. Como he dicho, ya lo anunciaré en YouTube, en mi blog y a los suscriptores de mi blog. No sé si será el jueves o viernes. Y estaremos como hoy, una horita. Lo digo por si les interesa para apuntar sus dudas. Lo dicho. Muchísimas gracias por su atención.